¡Ey! ¿Qué tal vais? ¡Vamos allá otra vez! A ver, cuestionario... ¿Sabes por qué se ha ganado, eh? Es por coger un al azar Me toca venirse aquí, que no me lo llamaba Torre espectral, ahí está Gracias, juego Si, 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 si Mejor Lo mal que se ve, no quiero que salga una línea ahí, blanca Vamos a tener que hacer el camino, así que vamos por la derecha, que parece más corto Otra que sí A la izquierda o a la derecha A la derecha Au, se has piñado con alguien Au Aquí pueden pasar un mogollón de cosas No te enfades Que no veía nada, no es culpa mía Venga, diablillos Y nubes Y nubes Y nubes Y nubes ¡Gracias! No me parece que no me va a dar tiempo No, no me va a dar tiempo A usarlos Tres compasas Es que pasa eso ¡Ey! Estaba relleno de cuchillas Hasta que te da a los enemigos O a uno muchas veces Castillo, que recundo Ralla de luz mágica Y justiciero que aniquilo un enemigo A ver Hoy vamos a hacer Toda la torre espectacular Y si no Vale, mira Eh, plátano, bien Nos estamos quedando con pocos Vendría bien Que cogieras un paquete de tres Porque a veces vienen con tres Ese es muy feo Ese está mejor Ah, esto cambia el color de la raya Se murió Más te vale Bien Y esta Esta no la probo Vale Ataque y velocidad Para ti Nada de lo que tengo te gusta Pues esto Yo no he comido nada A esto a nadie le gusta Pero ahora la miel Puede sacarle partido Porque ¿Qué ha sido? Torbeñón de cuchillos Eso Está bastante bien Oh, genial Lo que acabo de comprar Vamos Vámonos Aquí Dios Mi pandilla es la mejor Y yo Vale Me esperaba ya Otro puntito de enfado Menos mal Correcto Esto sí que justifica Un zambombazo Porque tú No vas a atacar Esto justifica Un zambombazo A tomar viento Eso justifica Un zambombazo Todo recto Y luego fuera de cámara Tomo las curvas Hueco free Jope Miris Ahora te estás chetando Un pan quemado Un pan mohoso Un pan Esto es un pan asado Esto es pan tostado Y esto es pan normal ¿Viste? Ah, sí Lo vas a ir Con pan tostado Habito panadero No Habito pan Habito pan A ver si es un panadero Pero es un pan Voy a preferir Un hábito Lo de Lo de Tiki Es feo Esto también justifica Zambombazo шт ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gorro está bien La ropa es lo que no me gusta Mucho mejor El lacito me da igual Que el lacito sea musculoso Vale, ahora nos vamos por arriba aquí Bueno, menos Por esa animación sabemos que aquí no hay nada Aquí no hay nada Pa' arriba que nos vamos Ja, 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 caíste Toma, gastón ¿Qué pasa? ¿Qué me se pasa? ¡Torbellino de cuchillos! Vale, solo ataca tres veces Más dos de la ropa Es un poco meh, pero Oye En un solo enemigo son tres golpes Por un solo ataque Me colesta bastante bien Le daño ha sido penoso Porque le han ayudado los magos Así cuando Melissara ha venido a Keris A Keris tú Con Con cualquier ataque O Melissara Y viceversa Van Son uno en equipo Seguro que era todo recto O da igual Bueno, aquí hay un cofre Y boletos No Enfrente había Había nada Venga Venga, peña Zambombazo A la porra 248 256 Ocho enemigos había ahí Zambombazo Más que justificado A ver Mejor apresura PV Bla, bla, bla Tres Un instante Brr 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 ¿Lo habéis visto? No necesitáis verlo más Brr 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 Actuando de natación. A ver, ¿qué tenemos aquí? No. No, lo siento. Si no nos hacemos otro espectral, llegamos al punto medio. Llegamos al medio. Torbillona de cuchillas. ¡Más caminos! Me encanta acelerar eso. Porque simplemente va... Lo que ha pasado ahí es que... Se ha ido, ha vuelto y la ha pegado a Melisara. El turbo es muy gracioso. Todas las animaciones de este juego son muy graciosas con el turbo. Corrompe a Tiki. Tiki quiere portarse mal. Pues te vas a ir a portar mal al santuario. Acción no es posible. Esconderse. No. No te compí. No me puedes con la... Healer. Maldita sea. Tiki, sal de ahí. Ahora mismo. Necesitas curar un enfado. Ojos malvados. Oh, mira. Si ya estamos en la posición perfecta. Me lo toco bien. Vale, pero justo después vas a irte... Vas a irte de vuelta con Melisara. ¿Estás enfadado con él o no? ¿Estás enfadado con ella o no? ¡Qué tal es un tierno! Volved. No, no, pero... De hecho mal. Da igual. Cambiaos la habitación. Nada y fije. Frika punky. ¿Qué hay aquí? Vale. La ruleta... La ruleta justa. Porque tiene 25 de todo. Sí. Sigamos. No, no, mira. Pues la torre. Esto es más corto de lo que pensaba. A lo mejor sí que acabamos... Lo acabamos en un vídeo. No, 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 no. A lo mejor es Kelam. A lo mejor es Kelam. A lo mejor es Kelam. Podría ser. Por poder puede ser. Kelam. Sí, Kelam puede estar aquí. Porque es lógico. Porque he visto. Por eso. Venga, peña. No te piques con Melisar. No te piques con Melisar. No te piques con Melisar... No te piques. No te piques con Melisar. Está mucho mejor Más ocho de Gil Se vuelve malo Madre mía Qué miedo de esa cara Mejor es que Yo ya tengo los dientes Así que sí Yo ya tengo Los dientes Así que sí Si a mí me corrompe Solo me cambia los ojos Oww Oww Oh yeah ¿Qué es el? Oink 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 Y yo Y yo Todo el mundo a ayudar A que estoy Todo el mundo a aparecer Tato de energía Presume 46 de daño Ole Ole Hey Ñopis ¿Qué? Digo Heracundo Adiós O quizás no La quito Un mogollón de A la porra A la porra os vais Poinc Debería quedar nada Primer papel Carmelo PM Curioso Que la primera vez que alguien se pone un parámetro No sea No sea ni que he visto Ni Melisara Que son los que más usan PM Venga Ale Vamos a cambiarse de lugar a vez Vale Se ha Se ha puesto el pelo un poco más Pues Le ha quitado un poco de blanco a su pelo Y se Y se la ha dejado largo Que te mejores No miradla de verdad Miradla Se había puesto el pelo De un marrón más Más claro Y se lo había dejado Sera marciano Túnica Que tenemos aquí Otra vez Aunque esta vez El 50% de la rolleta me vale El billete me vale para Para tener nivel 6 Más bien menos el plátano Todo me vale Menos el plátano todo me vale Otra más A ver si sale cierto marciano Pues no Felicidades obtienes un plátano Oye A menos ya obtienemos plátanos para todos Quería darle a la Quería darle a la B Un poco de Pa Peo Interrupciones Da igual Una limotina para todos Para casi todos Ay ya le flipa Pues para ti Si te flipa para ti Me parece que ya sé por qué Tiki tiene tanta vida Aparte de que porque tiene 44 de base Tiene más 9 días de vida Eh Me parece que tiene más que me gusta Interrupciones Sigamos Uy Mi dedo Eh Al final Hola Mario Perro que no se ve Ahí Quito Tan 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 Gorila peach Daño nulo Esta es la única vez que vamos a ver daño nulo Esta es la única vez que vamos a ver Que vamos a ver Cero de daño Así que felicidades Mario Tienes un número único Cero de daño Cero de daño Cero de daño Nos toca a vosotros Nos toca a nosotros Y antes de que la batería de mi morir Sacate por favor Otra música nueva De vos Esta es la número 3 Da igual No tapa nada No Aquí Los ensueños Vale Arde F*** F*** Un punch Menos mal Eso lo habría destruido Como que solo tenemos un salero de vida Solo tenemos uno Todo el mundo que no tiene que vivir de casa Súriuken Eau Eau ¡Y ahora ya tengo sal! ¡Yupi! ¡Tengo 5! Tengo 5 de sal de PV 5 24 de daño 18 A dormir 20 20 22 22 22 23 23 24 25 25 28 29 30 30 30 30 30 31 32 33 33 33 33 34 36 37 37 38 38 39 39 39 39 40 40 41 41 42 41 41 42 42 42 42 42